Hemos llevado a cabo la última sesión ordinaria con la aprobación de importantes ordenanzas. Particularmente destacar, por supuesto, el presupuesto y la impositiva, que son dos caras de una misma moneda. El presupuesto son justamente las erogaciones que va a desarrollar, que va a hacer el Ejecutivo a lo largo del 2024. Y la ordenanza impositiva es la que permite en gran medida, por supuesto, además de la coparticipación municipal que se remite desde la provincia, llevar adelante todo ese cúmulo de obras, ese cúmulo de proyectos, brindar los servicios que son tan importantes para toda la sociedad. En ese sentido, el presupuesto es un presupuesto que ha tenido una pauta de incremento en relación al del año pasado de aproximadamente un 120, 130% según las partidas. Es un presupuesto de unos 80.000 millones de pesos. Es un presupuesto que prevé 50 millones de pesos para presupuesto participativo, que a través de los centros vecinales son los propios vecinos los que deciden en qué ejecutarlo. Que tiene una partida también importante en lucha contra la violencia de género de aproximadamente 20 millones de pesos. Es un presupuesto que ha crecido mucho en obras públicas. Acá voy a expresar una preocupación porque de los 10.000 millones de pesos que está pautado en obras públicas, 6.000 millones están relacionados con convenios ya firmados y suscriptos por el Intendente con Nación. Es decir, que estamos con una expectativa muy seria de lo que va a plantearse a nivel nacional. Debo decir que son convenios ya suscriptos, es decir, que hay, como decimos los abogados, hay un acuerdo de partes que son leyes para las partes, entre esos es el Estado Municipal y el Estado Nacional, y por eso lo hemos incorporado al presupuesto porque consideramos que tenemos derecho a exigir su cumplimiento al ya haberse comprometido las partidas correspondientes. En ese sentido, hay obras muy importantes como la Avenida Huellar, la Avenida Pachamama y otras obras relacionadas con pavimentos para distintos sectores de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que con todo esto hemos logrado los consensos necesarios. Agradecer particularmente al bloque del Partido Justicialista que nos ha acompañado con esta idea de responsabilidad al momento de dotar al Ejecutivo Municipal del presupuesto necesario para llevar adelante todas las tareas propias durante el año 2024. Doctor, por otra parte, ¿también se aprobó un incremento en los taxis, en las tarifas? Sí, es un incremento de aproximadamente un 20%, pero también se ha fijado la política tarifaria del servicio de taxis para el año 2024. En ese sentido, estamos inclinándonos también por una especie de fórmula polinómica que puede ser antemperada por el Departamento Ejecutivo según la situación de la realidad social que se vaya atravesando, pero que toma los principales insumos que tiene el servicio alternativo, que básicamente está relacionado con el combustible y los repuestos a fin de garantizar lo que es la prestación del servicio. Es la misma fórmula que se establece para el colectivo. Es un sistema similar, pero con otros índices, es algo similar a lo que pasa con el colectivo en cuanto a su aplicación, pero se han tomado los elementos que sobre todo influyen sobre el sistema de taxis, con la idea de que los prácticamente 3.500 trabajadores que viven del sistema de taxis, esto es muy importante recordarlo, en nuestra ciudad tenemos aproximadamente 1.300 licencias, de esas 1.300 licencias normalmente hay 3 personas por licencia, es decir, que estamos hablando de prácticamente 4.000 personas que su ingreso, su salario, es justamente lo que cobran del taxi. Y en ese sentido, lo que buscamos con esta herramienta es que el proceso inflacionario que han vivido tan fuerte en este último tiempo y sobre todo lo que se viene dando en este mes con dos aumentos al combustible, no impacte tanto sobre lo que es su canasta familiar.